La comunidad se ubica en el occidente del país, en el municipio de San Cristóbal, en el departamento de Tutulicapán. Las ocho mujeres salen tejer, salen al centro de trabajo, tejido, teclado. Las esperanzas es que ellas tengan una buena comunicación grupal, porque ahorita ellas tienen todas las herramientas como para estar trabajando. Todo eso se va logrando con las capacitaciones que yo tengo, capacitaciones educativas, que vamos viendo y todos los problemas que han tenido y las vamos solucionando también. Y lo que mis esperanzas es que en el futuro sigan el mismo ritmo y las mismas artesanas de trabajo.